¿Aló? Sí, la verdad es que no entiendo yo tampoco Y la han puesto en privados 100 de 100 100 de 100 ¿Qué tal os va a la partida? ¿Where, where, where? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oh, my God Behind us, behind us I'm sorry What? Bistool, why? Is banned the dumb or what? Bistool, why? I'm good, big guy ¿Qué tal? Él está contando ¿Como es el juego? No podemos ganar una juego Vean el juego ¿Vale? 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenos Game Pro! ¡Summa que ve! ¡Gol! 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 ¡Buenos! ¡Ya, rabia! ¡Para que el Pintedrán se lechiría contra uno! ¡Y! ¡Buenos! ¡Gol! 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 No000... No mi es especial para nada Si Wecate es orphanoso y... Tambiénience trato si necesitas 3 écritos un pueblo��도 시간 grabamos 3 Ve en todos los que llegan毒 a botes No estoy creando que bois dentro el angelito si sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!